haré una pausa acá para recordar que está el sorteo de los primeros 10 comentarios se van a ganar una skin o un héroe bueno dos héroes o dos skins así como lotes o peces de lo que necesiten y recordarles que se suscriban y dejen un like si les gusta el contenido y pues si quieren seguir apoyando el canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en soul night y vamos a probar la nueva actualización que recién acaba de salir entonces vamos a ver qué es lo que trae vamos a ver el nuevo modo de temporada pero quiero ver más que nada el inicio en el lobby si hay algún esquino algo nuevo ya tiene que estar la del vampiro y también la del robot así que la vamos a ver si aquí aquí está tiempo de tiempo tienda de temporada dice anuma vamos a tener que conseguir monedas para comprar los que son la del vampiro y la de antidelitos caja de suministro también numaa 35 o podemos comprar monedas creo que me voy a comprar unas creo que me voy a comprar una y me vamos a poner las dos de aquí y las vamos a probar bien ya hemos ya hemos comprado 5 paquetes la verdad que sale algo caro gastamos 25 dólares vamos a ver comparamos los 5 de 3 y 3.000 nos dieron 500 extra por cada uno de 15.000 2.500 717 mil 500 estamos bien vamos a comprar la de vampiro rojo sangre a ver 8.000 la de rojo antidelitos y vamos a ver las cajas de suministro que es lo que tiene recibiste un chip carga revitalizador dice cada un segundo se restaura una energía a nivel de refinamiento 0 de 1 numaa y esto y esto quizás tiene que ver con los robots y el nuevo modo de temporada daño extra más cinco o serán que los héroes también van a poder tener esto en las partidas badass avalanche y todo eso porque si es así va a estar rotísimo pues lo malo va a ser que va a tener que farmear bastante de esto si es que no se puede conseguir o sea vamos a tener que gastar aquí para comprar todo esto va a estar algo carito si es así esperemos que se pueda conseguir ahorita lo estamos reaccionando obtenerlo lo más rápido para ver qué es asalto de explosión bueno después voy a ver esto ya me estoy quedando sin nada tal vez tengo que comprar algo más acá hasta el momento hasta ahora sí ya me sale y enviamos las habilidades lo vamos a probar aquí como se ve primero vamos a ver nada un rayito no siguen original a los drones me gustan más los drones de su lan y veamos el pen no hace como la de la gran animación si lo que tiene bastante bueno es su su imagen 3d se puede decir así esta es bastante original pero las habilidades y se quedan un poco bajas a mi parecer este sí está bonito de rayos está bastante original ahora con lo del van a ver rojo sangre antes no podía o también son drones y esta original a este quizás le pega un poco mejor porque normalmente estamos acostumbrados a ver murciélagos y como ahora trata todo el robot esto está bastante original se notó un cambio en el vampiro no más que original esta estabilidad el efecto así como de tecno se ve bastante genial y ahora la inmortalidad veamos cómo se ve o la explosión parece batman es también cuando explota la cosa a ver si ahí está y pues está bastante buena las dos skins pero si la de robó creo que la que menos me gusta vamos a seleccionar la ahorita para dejarla de un solo ahí y se mueve con foto como un tanque es que esta está original está sin duda está el efecto que tiene la árbitra está bien tal etapa no más vamos a ver la de drácula del vampiro y enviamos ahora la de drácula vamos a ver cuál nos ponemos esta me gusta bastante está nos vamos a poner me gusta bastante está a no más y la copa está y que que madre a los murciélagos que saca un marco original y ésta se dice bastante genial me gusta más ésta que varias de las que estaban anteriormente más que todo por los efectos que tiene y el vampiro si quizás no es uno de los más ocupados si está algo fuerte no como varios pero está bastante decente y la verdad vamos a dejar este vídeo hasta acá con las dos de 15 reaccionando a ver cómo son y también así el intro de la nueva actualización desde el inicio ya podemos ver que han metido una nueva moneda que lo cual es para apoyar más que todo a los desarrolladores así que nos va a tocar gastar un poco más así como los peces cuando los metieron que metieron en fin ahora también van a probar esto a la sea solo por esta temporada porque si es así que queda constante va a ser de estar gastando pero bueno la verdad que a mi parecer si están bastante chulas ya las añadimos ya tenemos todas las skins temáticas de robot están bastante chulas y de la imagen no se diga la 3d que podemos ver entonces lo dejaremos hasta acá nos vemos en la próxima adiós